Curecúnio ya prepara lo que será el partido ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores Sin embargo, a cerca de un mes del duelo hay incertidumbre con respecto al estadio que albergará dicho enfrentamiento de local Debido a que el estadio La Granja no cumple con los requisitos establecidos por la Comebol Situación que ha hecho que la dirigencia se mueva por cielo, mar y tierra para encontrar un recinto Tras varias negativas en las regiones En esa línea, según el medio de en cancha, el cuadro curicano ya encontró la solución pero en la capital Como la opción número 1 está el estadio Monumental Dado que cumple con todos los requisitos exigidos por el máximo ente de fútbol suramericano Sin embargo, hay un plan B en caso de que el recinto de Mancúl se caiga La segunda opción es el estadio Santa Laura, el recinto que pertenece a Unión Española Ahora habrá que esperar y ver que estadio confirmará Curico Unido para el duelo ante Cerro Porteño Cristian Bravo se iba a convertir en uno de los fichajes estrella de Cobreloa para esta temporada en la primera B De acuerdo a informaciones provenientes de Calama, el jugador tenía todo acordado para sumarse a los loinos Sin embargo, esto no ocurrió y finalmente el delantero vestirá la camiseta de Barnechea También cuadro de la primera B, provocando cierta sorpresa en Calama Bravo viene de jugar en la última temporada en Montevideo Vandres, de Uruguay Finalmente Everton de Viña del Mar anunció este martes la contratación del experimentado volante mexicano Luis Montes Histórico capitán del Club León, equipo en el cual se consolidó como gran figura El jugador de 36 años fue formado en Pachuca, pero un león se hizo leyenda en los 12 años que estuvo vistiendo la camiseta Y donde jugó 409 partidos, anotó un total de 56 goles y 66 asistencias Montes también ganó el título de la Copa de Oro con la selección mexicana, aparte de 8 títulos y la Liga MX El lateral izquierdo Andrés Segovia, formado en Universidad de Chile, fue anunciado como incorporación de Unión Española para la temporada 2023 Así el jugador de 25 años se sumó a los refuerzos hispanos de Ariel Uribe, Brian Carvallo y Manuel Cecchini, Sebastián Pérez, Jorge Tizano y Simón Ramírez Por otro lado, Tomás Rodríguez sigue buscando club en el mercado de fichajes Luego de no renovar en Unión La Calera el delantero chileno se trasladó a Argentina Para encaminar negociaciones con distintos equipos de la Liga Profesional Y dos escuadras trasandinas están interesadas Pero en este momento Unión Española es el que aparece mejor encaminado para conseguir su carta Ya que Ronald Fuentes quiere contar con él para su plantel Por lo que el tema se debería zanjar durante los próximos días Marcelo Cañete es el gran dolor de cabeza por estos días en Universidad de Chile El volante de 32 años que llegó como refuerzo estrella en 2021 Tiene contacto hasta fin de año con el club laico Pero no es considerado por el técnico Mauricio Pellegrino Quien ni siquiera lo citó a los partidos de pretemporada El trasandino jugó la pasada temporada préstamo en Guachipato Club que no se interesó en continuar con sus servicios para este 2023 Por lo que debió volver al CDA Donde entrena sin mayores preocupaciones que no perder el trabajo físico Y hacer fútbol solo durante los entrenamientos En la directiva azul saben que deben buscar una manera para desprenderse de un futbolista Que no tiene ninguna posibilidad de ganarse un espacio en el club Por eso se han buscado fórmulas pero hasta ahora ninguna con éxito Dentro de las opciones exploradas se ha buscado un nuevo préstamo Que sería la decisión más sencilla En algún momento se habló de las chances de ir a Deporte La Serena Pero por el momento aquello no ha prosperado Y lo que es peor para la U es que ahora Deporte Temuco lo descartó Siendo desechado hasta por un equipo de primera vez De momento en el CDA no tiene ninguna oferta por el jugador Por el que pagaron cerca de 600 mil dólares Por su pase hace un par de temporadas Por ahora la U deberá seguir haciéndose cargo de un salario alto Y se corre el riesgo de tenerlo varios meses sin utilizarlo En caso de que ningún club se interese en sus servicios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!